Música Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen solo Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Siento que es preferible sufrir a solas y crueltos A veré surgir del cielo, del infinito y del más allá El día en que necesito que me reanime, que me consuele Música Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Música 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 Música